Esta es mi última. Muy bien, muchacho. ¿Sacrificio? Este no es friendly. ¿Por qué? ¿Enfermero? A la enfermera también ya me... ¿La enfermera? Hay dos cosas buenas con la enfermera. Si es rango alto... No, si es rango alto... O sea, rango alto de mi rango de Silvia... No va a destrozar, no va a matar a todos. O sea, no va a tener ni la mínima oportunidad. Si es rango bajo, va a ser malísima y... Vamos a poder torearla. Es el asesino... Bueno, de los asesinos más difíciles de usar. Pero porque tiene muchas cosas. Yo no he probado. Es difícil manejarla. O sea, el único que es más difícil... Yo creo que es el nuevo asesino que han sacado. Y los rangos bajos... No se apañan nada con ella. Es decir, si acaso con suerte dan un golpe en toda la partida. ¿Es la que vuela? Se teletransporta, no vuela. Se desliza y se va teletransportando. Uf. Y encima, muy mal mapa para ella. Pues sí, la verdad es que este mapa... Yo creo que el peor que la ha podido tocar. Yo en estos no me aclaro. Me estreso. Eso sí, como sea bueno, nos va a meter un destrozo. Porque... 90 y una fuente nueve, me ha cambiado todo otra vez. Jolín, qué suerte tienes, es mejor tío. No nos dijes que... Diciendo esas cosas. Es el killer más difícil de usar, pero también es el más letal. Sí, la verdad es que quién sabe usarla y como no tendrá vocación de enfermera. Si no, no es una enfermera. Me estoy agoblando con este mapa. Sí, a mí este mapa no me gusta, es muy rayante. Es muy igual. Voy a buscar totem, eh. Ok. Las enfermeras suelen llevar noel. No ves que se frustran. Dicen, a mí esto se me da mal. No tiene ruina. Está con el David este. Dwight. Sí. Correcto. Acaba de teletransportarse por encima de la... Está conmigo ahora. No es mala mala, pero tampoco es buena. No sé, te lo acabo de ver pasar. Ah, qué bien. Con esta lo mejor es correr y correr. Que te pierda la visión. Correr y ver. Claro, ver por dónde va yendo. Y ya está ahí. Si se teletransporta, pues para un lado te vas. Hola. Creo que me dejaba. Es un poco torpe. Sí, sí, no es muy buena, eh. Pero no hace del todo mal los TPS, eh. O sea, que si te confías, te puede tumbar. Bueno, tampoco te creas. Mira, le estoy dando aquí la vuelta. Hola. ¿Dónde estás? En una esquina. Vamos a dar una vuelta. Si te soy sincera. Yo no sé dónde estoy. Venga. Prueba otra vez. A mí, de mí ha pasado o no me ha visto, no sé. Te voy a decir dónde estoy, amigo. Está conmigo. Ya me ha perdido. ¿Qué haces? Ven aquí. ¿Dónde has ido? Te sigo, te sigo. Me pegas sin hacer el teleport. ¿Voy buscando qué? Ves buscando tú, tenemos también. Yo he roto uno. Pero te sigo o no? Yo también. Sí, sí, tú sígueme. Mierda, ¿dónde te has ido? Por la izquierda, tú sigue la pared. Vale, ¿y el chungo? No, no ha servido el chungo. Se lo he usado y no me ha hecho nada directamente. Y tenía tiempo para usarlo. Maravilloso. Aunque han quitado un... Tiene carnicero. Vale, maravilloso. Por aquí hay uno, ven. Ven. Que va por nosotras. No. Sí, sí. El Dwight este estaba en taquilla, viene a por mí. Vale, va por él, pues ven. Ay, por favor, ya me... Ya, 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 ya sobre esto estoy. Ah, mira, está fuerte en la vía. En biblioteca no hay ninguna. Sigue conmigo, eh. Vale. Seguramente tenga vocación. Mirad en las puertas a ver si hay alguno. Yo estoy en una. Dale. Hay que hacer el de medio, ven. Ven a medio. ¿Pero dónde estás? Va. Mira, aquí hay un tótem en una puerta. Yo estoy en medio. Eh, what? No sé qué pasa. Se me va la cámara para todos los lados. O sea, el personaje está dando vueltas en círculo. Conmigo en los baños. Ya. Vale, ahora me sale... Me sale... Joder, me sale algo de Xbox Social ahí. Si yo no tengo equipos. Mira, pues le he hecho el de medio en la cara. Ahora voy a por ti. Es que... El carnicero lo tiene alto, eh. Tarda un huevo en curarse. ¿Y para dónde me voy? Para tu derecha. Para la izquierda. Que me pega a mí. Vale, viene a por mí. Maravilloso. Pero aquí falso. Escucho aquí un motor bastante hecho, creo. Se me ha dado en cuenca. Bueno, es la primera. Así que... Voy por ti. Cuando saltas, Moini, por ejemplo, saltas una ventana o haces al ruido, el asesino le llega una notificación. ¿Te he curado? Sí. Mismo. ¿Le sale una notificación? Sí. Una notificación visual. O sea, si yo voy corriendo y salto una ventana y le va a salir notificación. Nada aquí. Me, 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 me. Hay que saltar despacito. Si no te sigue despacito. Vale, voy por ella. Mola. ¿Qué me va a matar? ¿Hacia dónde se ha ido? Va hacia ti. Está aquí, pero no me ha visto. Tengo tiempo prestado, eh. Te saca, te saca el otro. Hacia mi izquierda. Hacia mi izquierda. ¡Mierda! Claro, ahora si te tira a ti, si me hubiera dejado el otro sacarte... Joder. Claro, ahora mueres. Si te hubiera pegado y te hubiera sacado yo, no te tiraba. Claro. Vale, yo he roto a dos totem. Yo he roto a uno, me parece. Jago al suelo. Te dejan en el suelo por si tienes DS. Claro. Lo que significa que el asesino será malo, pero se conoce más o menos... A ver si te puedo levantar. Sí, voy yo también para allí, a ver. El otro se ha metido en taquilla. Vete, vete. Que viene, que viene. Le pilló. Ese muere, yo creo, eh. No lo sé. Creo que sí. Ahora, si ese muere... Habría trampilla ya, pero no podemos irnos. O sea, hay trampilla, pero cerrada. ¿Qué? Ese se muere. Ese era trampilla. No, no se muere. Uy, un totem. Estoy quitando ahora un totem. Vale, hay aquí un motor. Hola. ¿Está contigo, Valor? Sí. Maravilloso. Pues voy a hacer el motor este de aquí. Ahora, sin chungo o malo. Creo que le he perdido. Ah, es que aquí lo tiene complicado. Confirmo vocación. Sí, no, vocación. Es que si no tuviese vocación sería para decir... No, 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 no es una lursa. Ay, pero nada. Hacia las puertas, gente. Joder, qué pena no tener adrenalina. Joder, sí, no estaría mal. Que no estoy. Uy, la trampilla la he visto. Está enfrente de la puerta. Me preguntan es dónde está la puerta. Voy a buscar. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Qué señora más pesada, coño. Busca los bordes de mapa. Y va recorriendo los bordes de mapa. ¿Ves a Adam? Tira en el suelo. Sí, ahora encima. Pues por allí están. Bueno, no es, no tiene. No. Voy a buscarte. Tengo el DS, eh. Ah, ok. No vayas, eh. Tú no vayas. Que a ti te mato. Me está cambiando, eh. Estoy mirajusto. ¿Tenéis tiempo prestado alguno? Que te estoy viendo, no. ¿A mí? La tengo aquí pegada. Voy hacia ti. No. ¿Y la puerta dónde está? No llevas tiempo prestado, no Silvia. No. No, pero no tendría que haberte dado. Tenéis que venir varios. Igual. Ya, pero es que estamos todos aquí y... Pues a ver si viene a por mí. No, no. Está aquí campeando. Ah, curame. Ya. Más acojonado el tío este. Si no venís me muero. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Vale. Me va a curar. Vamos, vamos. Eh, no llegas, eh. Tienes que venir ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Sí, ya. Me tiro, da igual. Tengo tiempo prestado. Si me puedo curar... Se te lo transporta. Vale, ok. Puerta. Voy a ver si me puedo curar. No sé si viene a por mí. Oye, que no sé dónde está la puerta. Se ve más para la... Está conmigo. Le hago el de ese. A ver si me... No me va a coger. Mayni, mira a ver si me puedes levantar. ¿Dónde estás? En el suelo. Voy. Así que me pilla. Y me colgo en el mismo sitio. Sí. Ok. Mierda, ha fallado. Viene, 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 ¿eh? ¿Qué hago? Vete, vete. Necesito que me coja. El otro me va a sacar. Vale, levántame, levántame ahora, Mayni. Vale. Vale, vámonos. Te sigo, ¿eh? No, no, tú vete a la puerta, vete a la puerta. Yo me tengo que curar. No sé dónde está. Yo tampoco, pero... Que dónde estabas tú antes. Ven. Correcto. Aquí. Aquí está la puerta. Si me curo, escapo. Si no, muero. No la abro. ¿A qué la abro? Perdón. No me aclaro, ¿vale? Si no, la de Berto es por él. Ay. Mira, déjame, ¿vale? Yo lo intento. Vale, voy a ir a por él. En cuanto me cure. Estamos en la puerta. Vale, está capeando, ¿eh? La trampilla está en esta puerta, ¿eh? ¿Dónde la has visto? Aquí. A ver. ¿No? ¿Va a ir por aquí? No. A ver. Ay, no sé qué hacer. Está campeando ahí. Sí, sí. Bueno, pues claro. ¿No lo ves? No, veo al tío colgado. Hombre, tienes que ver al otro. No. Tienes que ver a la nurse, hombre. Yo me piro, ¿eh? Que le den. Lo siento. Vale. Vale, pues luego. Yo también. Vete, Silvia. Te quieres pilar la trampilla, ¿eh? Sí, pero me quiere ir en su cara. ¿No parece maravilloso? Sí, me deja, claro. Sí. Qué maravilla. Sí. Rango 3. Y era un rango 3, ¿eh? Que no era un rango 18 ni nada. Sí, 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 no. La verdad es que sí. Vocación, carnicero, barbacoa e hijo de las sombras. Y era de play. O de Xbox. Sí, sí. Sí, sí.